El Espíritu Santo 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 Cuando fue llamado por Yahweh Entonces realmente era un niño Él era inocente Él empezó a profetizar 627 años antes de Yahshua HaMashiach Él presenció El resurgimiento El resurgimiento de Judá Y la destrucción de Judá Entonces Este profeta Como todos son importantes Pero a él le tocó El exilio babilónico Vamos en cuanto a la profecía Ahora Poco tiempo después De su llamado Fue hallada una copia de la Torah En la época de la restauración del templo Con el rey Josías Voy a utilizar los nombres Como aparecen en las traducciones Porque no queremos confundir demasiado A los nuevecitos Pero que quede claro Que el nombre Del Abba Kadosh Es Yahweh Es su nombre Yahshua HaMashiach El nombre del Mesías Pero es el mismo Elohim Ahora Dije yo que Jeremiyahu Él presenció el resurgimiento Y la destrucción de Judá ¿Por qué el resurgimiento? Porque dije que en su época Fue hallada una copia de la Torah Y hay un audio en la página Gozo y Paz Que le titulé El libro perdido Entonces Empezó una época de resurgimiento Con el rey Josías Pero después veremos Que viene a decaer Judá Por la desobediencia A nuestro Elohim Yahweh Ahora 40 años Fue el trabajo de Jeremías De Jeremiyahu Como profeta Su ayudante fue Baruch Un escriba Del templo Y recordemos que En el caso de Moshe Él dijo que no sabía hablar Y entonces Le manda Yahweh A su hermano Aarón Para que lo ayude En este caso En el caso del profeta Jeremías Baruch Iba a ser su Su ayudante Ahora Jeremiyahu Era Cohen Vamos a ver Vamos a ver Que muchos De los profetas Fueron Kwanin Entonces es algo Que caracteriza Porque el Eterno Ha puesto sus ojos En la tribu de Levi En los levitas Ahora Él vivía en Ananot A 5 kilómetros De Jerusalén 5 kilómetros De Jerusalén Su padre De Jeremiyahu Era El Cías Con H El Cías Ahora Este personaje Parece ser Que descendía De Abiathar Un Cohen Que el Rey Salomón Había desterrado Lo había expulsado De Jerusalén Por No haber apoyado En su lucha Por el trono Contra su hermano Mayor Adonías Ahora Como en el caso De Moshe O como en el caso De Samuel Más bien Voy a empezar Por Samuel 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 era un niño Entonces por eso Dicen las primeras Palabras Del libro De Jeremiyahu Soy niño Ahora ¿Qué es lo que hizo Elohim Con Jeremiyahu? Y esto es mucho Muy importante Elohim Puso Palabras En su boca Entonces No es un invento De que en el caso Por ejemplo De Jeremías Haya empezado a hablar Porque se le ocurrió No 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 Sino que Elohim Puso palabras En su boca Ahora ¿Qué palabras Pronunciaría Jeremiyahu Para destruir Y derribar Y por ¿A quién se estaba Refiriendo Yahweh Nuestro Elohim? Es decir Por medio del profeta Para destruir Y derribar Bueno El reino de Judá Se está refiriendo Al reino de Judá ¿Por qué? Por su infidelidad Entonces Vamos por favor A abrir nuestra Tanaj En Jeremías Jeremiyahu Este tema Primeramente Letrón también Lo tocaré El día miércoles Porque el tiempo Es muy corto Y queremos Apurarnos Jeremiyahu Jeremías Elohim Establece Yahweh Establece Yahweh Establece ¿Quién tiene Jeremiyahu? Las palabras De Jeremiyahu Hijo de Ilcias De los Juanín Que estuvieron En Ananot En tierra De Benjamín Palabra De Yahweh Que le vino En los días De Josías Hijo de Amón Rey de Judá En el año Decimo tercero De su reinado Ahora El verso 13 Es muy importante Porque vamos a ver Despuésito Que es lo que sucede Etcétera Con los reyes Le vino también En días De Joaquín Hijo de Josías Rey de Judá Hasta el fin Del año Undécimo De Sedequías Hijo de Josías Rey de Judá Hasta la cautividad De Jerusalén En el mes Quinto Este verso 3 Habla Habla de Prácticamente Todo su ministerio El verso 3 Habla prácticamente De todo su ministerio Ahora Vino pues Palabra de Yahweh A mí diciendo Antes que te formase En el vientre Te conocí Antes que nacieses Te santifique Te aparte Te di por profeta A las naciones Y yo dije Ah 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 Adón Yahweh Aquí no sé hablar Porque yo soy Niño El verso 7 Y me dijo Yahweh No digas Soy un niño Porque a todo Lo que te envíe Irás tú Y dirás Todo lo que te mande Entonces Es un mandato Del eterno No era opcional Tenía que ir Ahora El verso 8 Es una promesa De protección No temas Delante de ellos Porque contigo estoy Para librarte Dice Yahweh Extendió Yahweh su mano Y tocó mi boca Y me dijo Yahweh Aquí he puesto Mis palabras En tu boca Ahora Esto es muy importante La gente Luego se dice Profeta X o Z Pero no No son las palabras Del eterno No No son las palabras Del abacaduch Entonces Recuerden Amados Sahín Que era para Destruir Derribar Pero a Judá Por su infidelidad A Yahweh Once La palabra de Yahweh Vino a mí Diciendo ¿Qué ves tú Jeremillahu? Y dije Veo una vara De almendro Ahora Pongan mucha atención En el verso 12 En el verso 12 dice Y me dijo Yahweh Bien has visto Porque yo apresuro Mi palabra Para ponerla por obra Ahora Chaqueth Quiere decir almendro Y choqueth Quiere decir velador Entonces No es tanto Como está En algunas versiones De que es apresuramiento Aunque puede Entenderse como tal Pero Chaqueth Es almendro Choqueth Es velador Entonces ¿De qué está hablando acá? ¿Por qué las palabras en hebreo Son tan parecidas? Bueno El almendro Era que ya Era tiempo De que se recogieran frutos Prácticamente De maduración Y que Jeremillahu Tenía que estar como Tenía que estar como Un velador Aunque realmente Es Yahweh Quien está hablando Él estaba velando Por Israel Yahweh Elohim Vela por Israel Pero en este caso Él pone atalayas En diferentes épocas Para que esté velando Por Israel Que se guarde la Torah Que se cumpla el Shabbat Que se cumpla el Tevilá La Pritmilá La Kedushá Etc Ahora Vamos a segunda de crónicas Por favor Y es muy importante Que hablemos algo Del rey Josías En segunda de crónicas Capítulo 34 Y verso 3 Vamos a ver Que el rey Josías Volvería a buscar A Elohim Al Elohim De David Tienen segunda de crónicas 34 3 A los ocho años De su reinado Siendo a un muchacho Comenzó a buscar Al Elohim De David Su padre Y a los doce años Comenzó a limpiar A Judá Y a Jerusalén De los lugares altos Imágenes de acera Esculturas Perdón E imágenes fundidas Ah, de Bagashah Josías Josías Was eight years old When he began to reign And he reigned in Jerusalem One and thirty years And he did what Which was right In the sight of Yahweh And walked in the days In the ways of David His father And declined neither To the right hand Or to the left And for the eighteenth year Of his reign While he was yet young He began to seek After Elohim Of David His father And in the twelfth year He began to purish Judah and Jerusalem From the high places The groves The corrupt images And the molten images Ahora Está hablando de Josías Porque en el verso uno Dice Josías Entonces recuerda Que es en esa época En la que vivió Jeremías Jeremías Ahora, anoten esta historia Porque es real Está en la Tanaj El faraón Necao Aunque muchas veces No vienen en nombre De los faraones Pero era Necao El faraón Necao Marchó con su ejército Para apoyar a Asiria Contra Babilonia ¿Vamos bien? Entonces el faraón Necao Marchó con su ejército Para apoyar a Asiria Contra Babilonia O sea, quería Unirse Hacer coalición Entonces la historia En la Tanaj Dice que Josías Trató de detener Al rey egipcio Y fue herido De muerte En Megiddo Donde va a ser La batalla Final Y esto fue En el año 609 Antes de Yashua Mashiach Ahora Necao Derrotó a un hijo Menor de Josías Repito Eso es Necao derrotó A un hijo Menor de Josías Necao Derrotó A un hijo Menor de Josías Eso es Ahora Joakaz Es el nombre Y puso en lugar A Joaquín Primogénito Del monarca muerto Ahora ¿Vamos bien? Esto está siendo filmado Y grabado Ahora Joaquín Fue títere De Egipto Y él Debería De también Pagar tributo A Babilonia Bueno Hasta aquí Nada más Dejo esta administración En cuanto Algo de historia Ahora Jeremillahu Tuvo muchas visiones Una de las visiones Es la de los Higos buenos Y se está refiriendo A los que Iban a Ir a Babilonia O sea Llevados Más bien Y que Regresarían Está refiriéndose A la descendencia De ellos Y Tuvo una visión De higos Malos Y se refiere A Sedequías Y su corte Que realmente Fue el último Rey de Judá Entonces A lo que se refiere Con higos buenos Es porque Guardarían La Torah Y sus descendientes Repoblarían Judá Yerushalán Yerushalán Ahora Encontramos En una parte Muy posterior En el libro De Jeremías Que él compra El campo De Ananot Y Es una Era una señal De que Estaría nuevamente En dominio De Judá Esa tierra Entonces La compra Del campo De Ananot Se está refiriendo A que Esa posesión De tierra Más Toda la demás Estaría nuevamente En dominio De Judá Ahora Recuerden Que a los hijos De Israel El Eterno Nos bendice Y nosotros Tenemos que Comprar las cosas Está bien Un regalo No cae mal Pero por ejemplo Si tú te vas A circuncidar Tú tienes que Pagar tu circuncisión Porque si te la pagan Entonces eso No cuenta como pacto Y esto He dado muchas Administraciones Sobre ello Cuando Abraham Compra Para poder enterrar A su muerta Dice así La Torah La Torah Entonces En el caso De Sara Entonces es Comprar Siempre Comprar No 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 tener Cosas Simplemente Por tenerlas Gratis El rey David Dijo Ofreceré Holocausto A mi Elohim Yahweh Que no me cueste Entonces tiene que costar Ahora Vamos tantito Para el capítulo Trece De Jeremías Ahorita Vamos a ir Leyendo El capítulo Trece De Jeremías Habrá sobre Un cinto Que se vuelve Inservible Un cinto De cuero Y muchos dirán Bueno pero Para que es El cinto Para que es el cinto El cinto Es un simbolismo De que Judá Quedaría Inservible Quedaría Inservible No serviría El cinto Dice Dice Jeremías Trece Verso Siete Entonces fui Al éfrates Y cabé Y tomé El cinto Del lugar Donde lo había Escondido Y aquí Que el cinto Se había Podrido Para ninguna Cosa Era bueno Bueno Así acabaría Judá En ese tiempo Recuerda Que nosotros Estudiamos aquí La Torah Y la Hacemos nuestra La traspolamos A nuestra época Porque es actual Ahora Nosotros servimos Para algo O no servimos Para nada Como dice La Tanaj Para ninguna Cosa Era bueno Bueno está Hablando de Judá Y nosotros Como quedamos Como estamos Nosotros Ahora Después hay una Hay una Hay una Eh Situación De la rotura Del cántaro En el valle De Ginón Vamos al capítulo Siete De Jeremías Y estas palabras Son las mismas De Yahweh Quien es Yashua Hamashiah Cuando dijo Que su casa Se había vuelto Cueva de ladrones En Jeremías Siete Verso once Dice Es cueva De ladrones Delante De vuestros Ojos Esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre Y aquí Yo Que también Yo lo veo Dice Yahweh Entonces Por la falta De arrepentimiento De Judá Es Llevado El pueblo A Babilonia Ahora Hay una película Que está muy bien Caracterizada Yo les sugiero Que la vean Porque está muy Apegada a la Tanaj Está muy Apegada a la Tanaj Entonces vean La película Lo importante Es leerla a Tanaj Y analizar Realmente Cómo están Nuestras vidas Pero en la película Está muy bien Hecho todo Para entender Para los nuevecitos Cómo realmente Sufrió Jeremías Porque es uno De los profetas Que más ha sufrido Por mencionar El mensaje De nuestro Elohim Yahweh Vamos por favor A Jeremías 51 64 Jeremías 51 Verso 64 Y entonces Jeremías Echa una piedra O sea Arroja una piedra A Leufrates Y vamos a ver Lo que dice Si tienen Jeremías 51 64 Y dirá Así se hundirá Babilonia Y no se levantará Del mal que yo traigo Sobre ella Y serán rendidos Hasta aquí Hasta aquí Son las palabras De Jeremías Bueno Ahora Recordamos El yugo De Madero Y se pone Jeremías Para decir Palabra Del eterno Surge Surge ahí Un falso profeta Llamado Ananías Y entonces Pongan atención Cuando Se levanta Un profeta Dije se levanta No lo levanta Yahweh Se levanta Un profeta Y empieza A hablar Puras cosas Buenas Ese no es Profeta Del Elohim Porque hay que entender Que estamos viviendo En un planeta Tan corrupto Que si el eterno Levanta Un profeta Ese va a anunciar Juicio Y destrucción No va a anunciar Otra cosa Y desde luego Va a anunciar Primeramente Arrepentimiento Vamos por favor A Jeremías 28 En el verso 2 Vamos para allá Jeremías 28 Verso 2 Estoy dando Un bosquejo General Ahorita vamos A ir en orden Jeremías Capítulo 28 Verso 2 Así habló Yahweh De los ejércitos Elohim de Israel Diciendo Quebranté El yugo Del rey de Babilonia Dentro de dos años Haré volver A este lugar Todos los utensilios De la casa de Yahweh Que Nabucodonosor Lo voy a leer Tal cual Rey de Babilonia Tomó de este lugar Para llevarlos A Babilonia Y yo haré Volver a este lugar A Jeconías Hijo de Joaquín Rey de Judá Y a todos los Transportados de Judá Que entraron En Babilonia Dice Yahweh Porque yo Quebrantaré El yugo Del rey de Babilonia Bueno hay que entender Que aquí no está Hablando Jeremías Porque Judá Estaba vendida Al diablo Había imágenes De dioses falsos Por todo Israel Todo Judá Y entonces Eso era imposible Que el Eterno Perdonara A un pueblo Pecador O sea Que no se arrepiente Más bien En el verso 1 Dice Aconteció en el mismo año Que en el principio Del reinado De Sedequía Rey de Judá En el año cuarto En el quinto mes De Ananias Hijo de Azur Profeta que era De Gabaón Me habló En la casa de Yahweh De los Juanín Y de todo el pueblo Diciendo Ahora En el verso 5 Entonces respondió El profeta Jeremíyahu Al profeta Ananias Delante de los Juanín Y delante de todo el pueblo Que estaba en la casa de Yahweh Verso 6 Y dijo el profeta Jeremíahu Omen Así lo haga Yahweh Confirme Yahweh Tus palabras Con las cuales Profetizaste Que los utensilios De la casa de Yahweh Y todos los transportados Han de ser devueltos De Babilonia A este lugar Verso 6 Con todo eso El 7 Hoy ahora Estas palabras Que yo hablo En tus oídos Y en los oídos De todo el pueblo Los profetas Que fueron antes de mí Y antes de ti En tiempos pasados Profetizaron guerra Aflicción Y pestilencia Contra muchas tierras Y contra grandes reinos Ahora Algo que no debemos De confundirnos Es el verso 9 El profeta Que profetiza De paz Cuando se cumpla La palabra Del profeta Será conocido Como el profeta Que Yahweh En verdad envió Bueno Entonces ¿Qué va a pasar Con el antimachía? Van a decir Que hay paz Pero no va a haber Una paz total Cuando salga El antimachía Que Yahshua Le reprenda No todo el mundo No todo el planeta Lo va a aceptar Y no me estoy Refiriendo A nosotros Como mesiánicos Me estoy Refiriendo A gente Que no va a estar De acuerdo Por sus intereses Económicos Y que el antimachía Los mandará a matar Eso lo vamos a ver Primeramente El eterno pronto Verso 10 Entonces el profeta Ananías Quitó el yugo Del cuello Del profeta Jeremillahu Y lo quebró Y habló Ananías En presencia De todo el pueblo Diciendo Así ha dicho Yahweh De esta manera Romperé El yugo De Nabucodonosor Rey de Babilonia Del cuello De todas las naciones Dentro de dos años Y siguió Jeremillahu Su camino Atención Verso 12 Y después que el profeta Ananías Rompió el yugo Del cuello Del profeta Jeremillahu Vino palabra De Yahweh A Jeremillahu Diciendo Ve y habla Ananías Diciendo Así ha dicho Yahweh Yugos de madera Quebraste Mas en vez De ellos Harás Yugos de hierro Y después Jeremillahu Profetiza La muerte De Ananías Y si Así es Este muere Si ustedes Vean Los versos Que siguen Ahora Jeremillahu Estuvo en la cárcel Estuvo en la cisterna Por así decirlo Donde estaban Las aguas negras Entonces Fue un profeta Que sufrió mucho Y en un momento dado Pensó Pensó Ya no seguir Hablando de Yahweh Pero dice La Tanakh Que él sentía Como un fuego Hasta sus huesos Y que sentía Que seguía Tener Él sentía La necesidad De seguir Profetizando Ahora El libro En orden Es este De los capítulos Uno Hasta el Cuarenta y cinco Son profecías Contra Judá Entonces Prácticamente Todo el libro De Jeremillahu Son profecías Contra Judá Del uno Al cuarenta y cinco Ahora El capítulo Cuarenta y seis Es profecía Contra Egipto El cuarenta y seis Es profecía Contra Egipto El capítulo Cuarenta y siete Es profecía Contra Filistea El capítulo Cuarenta y ocho Es profecía Contra Moab Nada más Vayan poniendo Comillas Para no anotar Todo El capítulo Cuarenta y nueve Es profecía Contra Amón Edom Damasco Sedar Azor Elam Repito Contra Amón Edom Damasco Sedar Hazor Elam Ahora Los capítulos Cincuenta y cincuenta Y uno Son profecías Contra Babilonia En el capítulo Cincuenta y dos Está la caída De Sedequías Y la destrucción De la ciudad Y del templo De Jerusalén Ahora Vamos a ir viendo Recuerda que del uno Al cuarenta y cinco Todo es contra Muda Entonces En el capítulo Dos No sé si traigan Algún marca Textos En el capítulo Dos Y en el verso Trece Habla de que Dejaron a Yahweh Y buscaron Cisternas Rotas Es Jeremías Dos Verso trece Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua viva Y cavaron para sí Cisternas Cisternas rotas Que no retienen agua Entonces decidieron Beber de otra fuente De la idolatría Había mucha idolatría En el verso Veinte Habla De que Judá no quiso Nada Dice Porque desde muy atrás Rompiste tu yugo Y tus ataduras Y dijiste No serviré Con todo eso Sobre todo Collado alto Y debajo de todo Árbol Frondoso Te echabas Como prostituta Ahora Recuerda que a la casa De Israel Les dio Carta de divorcio Carta de repudio Eso está en Jeremías 3 8 Lógico Está en la Torah Eso ya lo vimos En Jeremías 3 8 Dice Ella Ella vio Que por haber fornicado La rebelde Israel Yo la había despedido Y dado carta De repudio O sea de divorcio Pero no tuvo temor La rebelde Judá Su hermana Sino que también Fue ella Y fornicó Bueno Vimos en la Torah Que el eterno Yahshua Tuvo que dar Su vida Por nosotros Es decir Morir Resucitar Para poderse Casar Con nosotros Ahora Las dos casas En la actualidad Están mal Judá Con Amuletos Para el mal De ojo Cábala Etcétera La reencarnación Y la casa De Israel Con la idolatría Ahora Yo no soy juez Ni tú ni yo Somos jueces Yo estoy diciendo La verdad Entonces el eterno Yahweh Está llamando Arrepentimiento A las dos casas Ahora Vamos por favor Al verso 14 En el 314 Es un llamado A hacer arrepentimiento Convertidos Hijos rebeldes Dice Yahweh Porque yo soy Vuestro esposo Y os tomaré Uno de cada ciudad Y dos de cada familia Y os introduciré En Sion Ahora Hay muchos autores Que sacan muchas conclusiones De este verso Bueno ¿Cómo debemos entenderlo? Ciertamente El eterno Va a ser Él respeta El libre albedrío Pero de una vez Date a la idea De que no todos Van a ser salvos En una familia Para empezar Ahora Dice el verso 15 Y os daré pastores Según mi corazón Que os apacienten Con ciencia Y con inteligencia Bueno Yo voy a hablar Por los rohim Que tienen ese pensamiento De dar la palabra Sin costo Yo no me imagino Al eterno cobrando Por entrar a una fiesta Por hacer un tevilá Por bendecir a alguien No, no, no No veo a Elohim así Entonces llegaría El día Y esto es una profecía Para estos días Bendito es Yahweh Ahora el eterno Que levante aún más rohim Más pastores Que no les interese El dinero Sino las almas Bendito es Yahshua Mashiach El 16 Y acontecerá Que cuando os multipliquéis Y crezcáis en la tierra En esos días Dice Yahweh No se dirá más Arca del pacto de Yahweh Ni vendrá al pensamiento Ni se acordarán de ella Ni la echarán de menos Ni se hará otra ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué no No, no, no No se vendrá a la mente Todo aquello? Porque Yahshua Estará reinando Desde Jerusalén Y él es toda la Torah Él es la Torah viviente Ahora En el capítulo 4 Verso 22 Dice Porque mi pueblo Es necio No me conocieron Son hijos ignorantes Y no son entendidos Sabios para hacer el mal Pero para hacer el bien No supieron Ahora Está haciendo una Una referencia A que Aunque se arregle Judá Se arreglara Judá Miren como dice 30 Y tú destruida ¿Qué harás? Aunque te vistas de grana Aunque te adornes Con atavíos de oro Aunque pintes Con antimonio Tus ojos En vano Te engalanas Te menospreciarán Tus amantes Buscarán tu vida Y es que vendrían Los asesinos De Babilonia Y eso tú lo encuentras En el verso 31 Ahora En el capítulo 5 Bueno Todo es importante Pero lo que resalta es Y quiero que lo subrayen Todos los varones Pero también Todas las mujercitas Como El verso 8 Como caballos Bien alimentados Cada cual relincha Tras la mujer De su prójimo Entonces El Eterno Está hablando A través del profeta Jeremia Sobre el adulterio Ahora Recordemos Que Yahshua HaMashiach Quien es el Elohim Dijo que El que mira a una mujer Y la codicia Comete adulterio Entonces Ese verso 8 Subrayenlo Y Está hablando El mismo Yahweh A través del profeta No son las palabras Del profeta Son las palabras De Yahweh Porque dijo He puesto Mis palabras En tu boca En el capítulo 6 Y en el verso 13 Está hablando Que había una gran Corrupción Entre los profetas Entre los Kuanim Mucha atención Avaricia Yo no me aparto O sea Yo no soy enemigo De que Alguien sea bendecido Como Roe Como profeta Como Shaliah Eso no tiene nada que ver Si alguien quiere darle Una bendición a un Roe Aleluya Y se acabó Aleluya Pero De ahí a que haga negocio Un Roe O un Shaliah O sea Un apóstol Un profeta Un Abino No eso está mal Verso 13 ¿Tienen el capítulo 6? Verso 13 Porque desde el más chico De ellos Hasta el más grande Cada uno sigue La avaricia Subraya Y desde el profeta Hasta el Kohen Todos son engañadores Entonces recuerda Amado Todo el tiempo Es profecías Contra Judá Contra Judá Contra Judá Contra Judá Verso 14 Y curan la herida De mi pueblo Con liviandad Diciendo Shalom Shalom Pero no hay shalom Y no hay shalom Bueno aquí viene Una advertencia En el 16 Verso 16 Vayan subrayando Por favor Así dijo Yahweh Paráos en los caminos Y mirad Y preguntar Por las sendas antiguas La Torah Hasta ahí ¿Cuál sea el buen camino Y andad por él Y hallaréis descanso Para vuestra alma? Mas dijeron No andaremos Son las palabras De Yahshua HaMashiach Porque él es Elohim En Matiyahu 11 Está Venid a mí Todos los que estéis Trabajados y cargados Y yo los haré descansar Se está refiriendo A la Torah Verso 17 Puse también Sobre vosotros Atalayas Que dijesen Escuchad el sonido De Shofar Y dijeron Ellos No escucharemos Ahora Judá Tenía que ser Entonces destruida Porque Estaban aborreciendo La Torah Ahora una pregunta ¿No la estarás tú Aborreciendo? ¿O tú? ¿O tú? ¿O tú? No sea que venga Destrucción Entonces ¿Qué estoy atalayando? ¿Qué estoy avisando? ¿Qué estoy avisando? Arrepiéntanse Arrepiéntanse Y cuando los ajín Tocan el Shofar También el llamado Es para ellos Aunque estén tocando Y si hay algún alma Que no esté en Kedusha Lo esté Porque si no con todo Y su Shofar Se va a ir al infierno Entonces Oh casa de Judá Oh casa de Israel Hazte Shofar Arrepiéntete Dice el verso 19 Oye tierra Aquí yo traigo mal Sobre este pueblo El fruto de sus pensamientos Porque no escucharon Mis palabras Y aborrecieron mi Torah Ahora ¿Qué es lo que busca la gente? La mentira Quiere que le apapachen con mentira Quiere ser Cobijado con mentira Porque con la mentira Es que eso es psicológico Psiciátrico Perdónenme que diga esto La gente como está loca Eso quiere Prefiere la mentira Entonces Si aquí se les dice Todos los varones Brit Mila Kedusha Hombres y mujeres Entonces dicen No palacios es muy exagerado Vámonos a otro lugar Donde no exijan la Brit Mila ¿Para qué tanta santidad? Entonces llegan con un Roe entre comillas Que solapa El pecado Su mentira Porque le gusta el dinero Entonces vamos al capítulo 7 De Jeremia Verso 8 Y aquí vosotros confesen Palabras de mentira Que no aprovechan Hurtando, matando, adulterando Jurando en falso E incenciando a Baal Y andando tras dioses extraños Que no conocisteis Verso 10 Vendréis y os pondréis delante de mí En esta casa Sobre la cual es invocado mi nombre Y diréis Librados somos Para seguir haciendo Todas estas abominaciones Verso 10 Delante de vuestros ojos Esta casa sobre la cual es invocado mi nombre Y aquí Que yo también Que yo también lo veo Dice Yahweh Ahora las divinidades egipcias Como la reina del cielo Pero ahora tiene muchos nombres Algún día voy a dar un estudio Sobre la mariología Entre comillas Entonces Ya vi La reina del cielo No es del catolicismo La adoptó el catolicismo Pero es de mucho antes Ahora ¿Qué hacen el 12 de diciembre? Día de la Guadalupana ¿Qué hacen el 8 de diciembre? Día de la Juquila Pero la virgen del cobre La virgen de Covadonga La virgen Cantidad de vírgenes Bueno Al menos en México Se hacen una especie de torta Son tamales de masa Bueno Eso hacían ahí también La casa de Judá Yehudín haciendo eso A la reina del cielo Verso 16 Tú pues no ores por este pueblo Ni levantes por ellos Clamor, ni oración Ni me ruegues Porque no te oiré Verso 16 Verso 17 ¿No ves lo que estos hacen En las ciudades de Judá Y en las calles de Jerusalén Amados en Jerusalén La ciudad del gran rey Los hijos recogen la leña Los padres encienden el fuego Y las mujeres amasan la masa Para hacer tortas A la reina del cielo Y para hacer ofrendas A dioses ajenos Para provocarme a ira Ahora En el verso 19 Viene una pregunta De Elohim Yahweh ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Yahweh ¿No obran más bien Ellos mismos Su propia confusión? Entonces recuerda Que son profecías Contra Judá Verso 20 Por tanto así ha dicho Yahweh Adone aquí Que mi furor y mi ira Se derramarán Sobre este lugar Sobre los hombres Sobre los animales Sobre los árboles del campo Y sobre los frutos de la tierra Se encenderán Y no se apagarán Te das cuenta De lo que le espera México Lo que le espera A Perú A Cuba El mundo está perdido Amados El mundo está perdido Por eso Van a ellos a decir Si hay paz Ya No No Ni en sus propios corazones Va a haber paz Ahora Esto se va a volver Una fiesta De vampiros De brujos De hechiceros De santeros De muerte Dentro de muy poco Más de lo que ya hay Más de lo que ya hay Entonces nosotros Mantengámonos En Kedusha Y que el eterno Disponga de nosotros Bendito es su nombre De Yahweh Porque Se va a poner Más feo De lo que ya está Verso 21 Así ha dicho Yahweh de los ejércitos De la gente de Israel Añadid vuestros holocaustos Sobre vuestros sacrificios Y comer la carne Verso 21 Porque no hablé yo Con vuestros padres Ni nada Les mandé Acerca de holocaustos Y de víctimas El día que los saqué De la tierra de Egipto Veintitrés Veintitrés Más esto les mandé Diciendo Escuchad mi voz Y seréis a vosotros Por Elohim Y vosotros me seréis Por pueblo Y andad en todo camino Que os mande Para que os vaya bien Veintitrés 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 Bueno Hay un audio Que le titulé Por favor Búsquenlo Y le puse La historia se repite Ahora vamos a transportar Porque ese audio Tiene como Como cuatro o cinco años Pero vamos a ver Que hay ahora Gente que antes Guardaba la Torah Ahora ya no la guarda Y ponen fotografías De perfil en Facebook En su Facebook De una manera Que no platico Entonces en lugar De ir hacia adelante Van hacia atrás Pero es camino A perdición Amados Ahora sigue entonces Todo el tiempo La profecía De Yahweh En la boca De Jeremías Vamos por favor Al capítulo ocho Y en el verso Ocho Como decís Nosotros Sabios Y la Torah De Yahweh Está con nosotros Ciertamente La ha cambiado En mentira La pluma mentirosa De los escribas A ver Para empezar ¿Por qué se perdió El libro? ¿Cuál de los libros Fue el que se perdió De los cinco libros De Moshe? La mayoría De los estudiosos Se inclinan a pensar Que fue El libro De Deuteronomio De Barín Ahora ¿Por qué? ¿Hay un significado? Yo estoy seguro Que sí fue ese libro Pero voy a Yo saco mi conclusión Personal Perdónenme Porque ahí se encuentra Resumida toda la Torah Entonces Al perder el libro De Deuteronomio De De Barín ¿Qué iban a guardar? No es que se haya perdido El libro Es que no querían Torah Y lo escondieron Y si tú lees la Tanaj Empezaron a reconstruir Es decir No reconstruir En cuanto haya sido Destruido el templo No Eso fue después Pero sí A reparar el templo ¿Por qué perdieron el libro? Entonces recuerda La historia se repite El audio Y el audio El libro perdido Ahora En el verso 9 Dice Los sabios se avergonzaron Se espantaron Y fueron consternados De aquí Que aborrecieron La palabra de Yahweh ¿Y qué sabiduría tienen? Verso 10 Por tanto daré a otros Sus mujeres Y sus campos A quienes los conquisten Porque desde el más pequeño Hasta el más grande Cada uno sigue la avaricia Desde el profeta Hasta el cohen Todos hacen engaño Ahora Fíjese muy bien Daré a otros Sus mujeres En Deuteronomio 28 Aparecen las bendiciones Y las maldiciones Y una de las maldiciones Es el adulterio Es el adulterio Entonces Cuando alguien No guarda bien Torah El Eterno permite Que entre un demonio De lujuria De adulterio Y eso pasa Ahora Repito por favor No estoy en contra Por favor Es que Hay espíritus Acusadores Amados Roim Es que Hay varios pastores Que dependen De Yahweh En primer lugar Yashu HaMashiach Y de la que Gilagozó Y pasa aquí en la tierra Como autoridad Digamos Delegada por el Eterno Entonces me van hablando Roe Me regalaron esto ¿Es pecado? No Roe No es pecado ¿Cómo va a ser pecado Que te regalen algo? El problema es cuando hay robo Hay robo Hay avaricia La gente no se sacia De que tiene Ese es el problema Ahora Recuerden que El profeta Y el cohen Los cohen Estaban ya Ciegos Ciegos ya Entonces Ellos esperaban Salvación Cada año Y si tú estudias Las fiestas Del Eterno Pesaj Hamatsa Bikurim Shavuot Yonterua Yom Kippur Sukkot Vas a encontrar Que ellos Ellos querían La salvación Pero no venían Salvación Y entonces Les dejo de tarea Que estudien eso Está en una de las fiestas Verso 20 Pasó la siega Terminó el verano ¿Cuál fiesta será? Y vosotros No hemos sido salvos No contesten Después lo estudia Cada quien en su casa Entonces Pasó la siega Terminó el verano Y nosotros No hemos sido salvos Entonces ¿Cuántas Fiestas tienes tú acá? No voy a decir El nombre de la fiesta Eso te lo dejo de tarea Y todavía no te salvas Vamos No has tenido Arrepentimiento Y por eso Yahshua Hamashir No te ha salvado Cuidado Repito Si no vas a tomar Pesach No vengas No vengas No tiene caso Que vengas Y no vas a tomar Pesach Si vienes Es porque vas a tomar Pesach Y nos gozamos Todos en esa gran fiesta Ahora En el capítulo 9 Dice el verso 2 Oh, quien me diese En el desierto Un albergue de caminantes Para que dejase A mi pueblo Y de ellos Me apartase Porque todos ellos Son adúlteros Congregación de Prevadicadores Jeremías Quería dejar Jerusalén De hecho la dejó Algún día hablaremos De Yohanam De Milá Juan el Bautista Yohanam el Sacariyahu Pero en el caso De Jeremías Él decía No Todos ellos Son adúlteros Y es una Quejilá Que prevarica O sea que peca Entonces Él estaba diciendo En voz de clamor Oh, quien me diese En el desierto Un albergue de caminantes Él quería salir de ahí Ahora Vamos por favor Al capítulo Bueno, ahí en el capítulo 9 En el verso 22 Habla Habla Así ha dicho Yahweh Los cuerpos De los hombres muertos Caerán como estiércol Sobre la faz del campo Y como manojo Tras el cegador Que no hay quien Lo recoja Ahora Recuerda que el eterno A Jeremías No te cases Jeremías No te cases Jeremías ¿A qué ha de haber sentido Él? No te cases Al menos para un joven Que tiene sus cinco sentidos El deseo es casarse Eso es lo normal Pero vemos que Hay excepciones En las congregaciones Incluyendo esta Pero el deseo De todos los jóvenes Es casarse Formar un matrimonio Una familia Y casarse Vamos Por favor Recuerden Que ya soy un poquito grande Y si el eterno me ha bendecido Con los dones del Raja Codes Entonces No creas que Pasan los años Y no te casas Y Todavía eres a todares Mi hermano Te mantienes Una santidad Inquebrantable Yo no creo eso No creo eso No Y soy kadosh Y soy casado Y soy hombre Entonces El deseo De todo hombre Es casarse De todo hombre normal Para que le haya dicho Jeremías No te cases No era un castigo Le está diciendo Yahweh Que si tuviera hijos Morirían Y no habría Quien ni siquiera Los enterrara El verso 23 Así dijo Yahweh No se exalte el sabio En su sabiduría Ni en su valentía Se exalte el valiente Ni el rico Se exalte en sus riquezas El 24 Más exáltese En esto El que hubiera De exaltar En entenderme Y conocerme Que yo soy Yahweh Que hago raje En juicio Y justicia En la tierra Porque estas cosas Quiero Dice Yahweh Ahora Los que dicen Bueno la circuncisión Ya no Etcétera Hay que tener Circuncidado el corazón Y circuncidarse Físicamente Porque hay gente Que está circuncidada Físicamente O sea como Prit Mila Como pacto Pero que peca Entonces Esa gente No es salva Miren El verso 25 Para que tiembles Un poco Y temas a Yahweh Y te santifiques Y aquí que vienen días Dice Yahweh Que castigaría A todo circuncidado Y a todo incircunciso Ahora Después sigue en el 26 Diciendo que va A castigar a las naciones Incircuncisas Y a toda Al final del verso 26 Dice Y a toda la casa de Israel Incircuncisa de corazón ¿Por qué? Porque lógico Que la casa de Israel Estaba circuncidada Físicamente Pero su corazón No En el capítulo 10 Oíde la palabra Que Yahweh ha hablado Sobre vosotros O casa de Israel Así dijo Yahweh No aprendáis El camino De las naciones Ni de las señales Del cielo Tengáis temor Aunque las naciones Las teman Bueno Escuchen el audio Las fiestas paganas La Navidad Y entre tantas cosas Que el eterno aborrece Es el arbolito De Navidad Porque eso es Desde antes de Yahshua Aquí está Para los que Estaban preguntando Eso desde hace tiempo Entonces dice el verso 3 Porque las costumbres De los pueblos Son vanidad Porque el leño Del bosque cortaron Obra de manos De artífice Con buril El verso 4 Con plata y oro Lo adornan Con clavos y martillos Lo afirman Para que no se mueva Ese es el árbol De Navidad Por así decirlo Pero en realidad Era un culto A Baal Recuerden Escuchar el audio De la Navidad Que es una fiesta pagana Y sacar todo eso De tu casa Fíjense Pongan atención Amados sahib Cada vez Que van Naciendo almas Se les va Administrando liberación Que saquen Todos los anatemas De su casa Y ahorita De la gran mayoría Pero es una mayoría Son millones De gentes Que están saliendo Del cristianismo Esperemos que perseveren Y vienen al mesianismo El 99.5% Tiene árboles De Navidad En su casa Es una abominación Entonces Se les está diciendo Saquen Todo eso Saquen Quémenlo ¿Dónde está eso? De Deuteronomio No anoten Pueden anotar Pero no vamos para allá De Deuteronomio 7.25 26 Dice que hay que quemar Todas esas Abominaciones Ahora vamos al capítulo 13 Todo lo demás Es también importante Entonces está hablando De juicio contra Judá Contra profecía Arrepiéntete Judá Arrepiéntete Judá Pero no quiso arrepentirse Judá Y un templo tan hermoso Fue destruido Por los babilonios Capítulo 13 Verso 11 Porque como el cinto Se junta a los lomos Del hombre Así se juntará a mí Toda la casa de Israel Y toda la casa de Judá Dos casas Dice Yahweh Para que me fuesen Por pueblo Y por fama Es decir Por reconocimiento Por exaltación Y por honra Pero no escucharon Bueno Por eso viene juicio Contra casa de Judá Y contra casa de Israel Nosotros bendecimos a Israel Somos parte de Israel No estamos maldiciendo a Israel Pero acaso ha cambiado La casa de Judá De ese tiempo A este tiempo actual Algunos guardan la Torah Y de veras Se guardan en santidad El Eterno Les abrirá los ojos Porque les bueno Verso 17 Mas si no oyeres esto En secreto Llorará mi alma A causa de vuestra soberbia Y llorando amargamente Se besarán mis ojos En lágrimas Porque el rebaño De Yahweh Fue hecho cautivo Ahora Todo el tiempo El Eterno Les está diciendo Que se limpiaran Que se limpiaran Que se purificaran Que hicieran Te shuvah Miren El verso 27 Tus adulterios Tus relinchos La maldad de tu fornicación Sobre los collados En el campo Vi tus abominaciones Hay de ti Yerushalay No serás al fin limpia ¿Cuándo tardarás Tú en purificarte? Ahora Jeremías Como un buen profeta De Yahweh Él intercedía Por su pueblo Por nuestro pueblo Porque Porque se ama Al pueblo Se ama Al pueblo Se ama Al pueblo Se aman Vean las almas Vean el 14 Viene una sequía Palabra de Yahweh Que vino a Jeremiyahu Con motivo de la sequía Ahora ¿Qué es lo que Hace Jeremiyahu? Interceder Interceder Pero llega un momento Que le dice El Eterno No ores más No ruegues más Por este pueblo Para que le vaya bien Ya no Ese es el verso 11 Me dijo Yahweh No ruegues por este pueblo Para bien Ahora Dos de los varones Que siempre intercedieron Mucho por el pueblo Fueron Moshe Y Samuel Entonces En el capítulo 15 Verso 1 Me dijo Yahweh Si Moshe y Samuel Se pusieran delante de mí No estaría mi voluntad Con este pueblo Échalos de mi presencia Y salgan Explico Es como Si Está diciendo el Eterno Claramente Aunque tú Jeremías Y viniera Moisés A rogarme Y estuviera Samuel Rogándome No No estaría mi voluntad Con este pueblo Es muy triste Eso Es algo Ha de ser algo Horrendo Por favor Amada Que gila local Y los hermanos Que se reúnen Con nosotros A nivel mundial Por favor Manténganse en santidad No sea que el Eterno Deseche Vaya desechando Algunos Y entonces Ya no habrá Nada que hacer Ahora La gente Generalmente Debe de escuchar Nuestra palabra Que es palabra del Eterno O sea Dar palabras del Eterno Y que la gente Se convierta A nosotros ¿Cómo? Si se convierte A nosotros Es porque se convierte A Yahweh Pero la mayoría Se está convirtiendo Al mundo Se asimilan La palabra Asimilar Quiere decir Que se asemejan Similar Es que No es igual Sino que Se parece Algo Extrañamente Entonces El problema Que tenemos Bueno Es un decir Es que Nuestros niños Van a escuelas Oyen majaderías Leperadas En lugar de que ellos Pongan atención Papás La gente impía Se convierte A ellos O sea La Torah Ellos Se convierten A los paganos Atención Papás Mucha atención Papás Porque esto ya es grave Me refiero a nivel mundial Tú estás aquí sentadito Y no te culpo Es un decir Pero recibo llamadas De muchos Rohing Saquenín Van a venir A la fiesta Aquí los esperamos Y ellos Y ellos me hablan A veces Muy preocupados Diciendo Oiga Roe Está pasando esto Está pasando el otro En la que Antes había mucha paz En la escuelita Y ahorita empezaron A volortarse Ahí los demonios Vamos por favor A Jeremia Yahu 15 Ahí en el verso 19 Y para eso Les voy a pedir Les voy a dejar De tarea El audio Las malas influencias Ya lo han escuchado Muchos Vamos al 19 Por tanto así ha dicho Yahweh Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí Estarás Y si entre sacares Lo precioso de lo vi Serás como mi boca Conviértanse ellos A ti Y tú no te conviertas A ellos Tenemos hermanos Que trabajan En maquiladoras Ellos se ponen Sus audífonos Están escuchando Predicaciones Y están Laburando Para Ganar Su sustento Porque ellos Se los quitan Me dicen Los hermanos Oye música Desagradable Groserías Leperadas De los Capataces Que están ahí De la gente Que le está Mandando Ahora En el verso 2 Del capítulo 16 Es donde le dice Yahweh Que no Que no No se case Vino a mi Palabra de Yahweh Diciendo No tomarás Para ti Mujer Ni tendrás Hijos Ni hijas En este lugar Tremendo ¿Verdad? Ha de haber sentido Un dolor muy fuerte Repito Repito por segunda vez En un cerebro Normal Vamos Es el ideal Casarse Cuando yo estaba En la universidad Yo decía Voy a estudiar Mucho Me voy a apurar Rápido Yo quiero casarme Quiero tener Una esposa Quiero tener Un hogar Quiero tener Hijos El éterno Me regaló Dos hijas Quiero hacer Esto Ese era Mi ideal Eso es Lo normal Lo anormal Es mantenerse Solterón Todo el tiempo Eso no es Bueno No son mis Palabras Yahweh dijo No es bueno Que el hombre Este solo No es bueno Y si no es bueno Es que no es bueno Ahora Vamos Ahí al 16 Versón Y termino Voy terminando Entonces les dirás Porque vuestros padres Me dejaron Dice Yahweh Y anduvieron en pos De dioses ajenos Y los sirvieron Y ante ellos Se postraron Y me dejaron a mí Y no guardaron Mi Torah Aún así Jeremillajo Está profetizando Cuando que volverían Todos los hijos De Israel Verso 14 No obstante Aquí vienen días Dice Yahweh En que no se dirá más Vive Yahweh Que hizo subir A los hijos de Israel De tierra de Egipto Sino vive Yahweh Que hizo subir A los hijos de Israel De la tierra del norte Y de todas Las tierras A donde los había Arrojado Y los volveré A su tierra La cual Día a sus padres Y eso es para ti También Ahora Profeta Lo mismo Pero para estos tiempos Pero de qué está hablando De cuando el Eterno Vuelvanse a Israel A eres Israel Vuelvanse a Israel Prácticamente antes De la segunda guerra mundial Entonces la profecía Del verso 16 Es que iba a enviar Pescadores Gente que les dijera A los Yehudim Vuelvanse a su casa Los ayudamos Miren Etcétera Etcétera Pero como muchos No quisieron regresar Atención para los que No han oído esta administración Mandó cazadores Hitler Himmler Y todos sus secuaces Verso 16 Ve aquí que yo envío Muchos pescadores Dice Yahweh Y los pescarán Y después enviaré Muchos cazadores Y los cazarán Por todo monte Y por todo collado Y por las cavernas De los peñascos Vayan anotando Vayan anotando Vayan anotando Cuando yo voy a alguna conferencia Me regalan ahora Ya casi no hay que viajar Me regalan discos De conferencias Médicas Importantes Siempre estoy Con una libreta Rápido 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 Anotando Rápido Si no No se aprende Pasa La conferencia Queda igual Ahora Nosotros heredamos mentiras De nuestros padres Lo que he dicho Que te enseñó tu abuelita Tu abuelito Todo eso es mentira Entonces está en el verso 19 Y termino Oh Yahweh Fortaleza mía Y fuerza mía Y refugio mío En el tiempo de la aflicción A ti vendrán naciones Desde los extremos De la tierra Y dirán Ciertamente mentira Poseyeron nuestros padres Vanidad Y no hay en ellos Provecho Ah Oh Yahweh My strength And my fortress And my refuge In the day of affliction The Gentiles Shall come to you From the ends of the earth And shall say Surely our fathers Have inherited lies Vanity And things Wherein there is no profit Ciertamente mentira Heredamos amados Sahin Que adorar en domingo Que el arbolito de navidad Que los nombres falsos Que si se peca No pasa nada En la casa Bueno en mi casa No hubo eso De gritos Y adulterios Y cosas de esas Pero vamos En la mayoría De las casas De los Sahin Gritos Y entonces Tú pensabas Que eso era normal Que tu padre Llega borracho Le pega a tu mamá Todo eso es mentira Sobre todo Que no No guardábamos Torah Incluyo Pero ahora Se acabó Ahora el Eterno Nos ha dado Su regalo precioso De su Torah Ahora guardemos Guardemos ese regalo Vamos a ponernos Todos de pie Mientras nuestros Amados Sahin Adontoqueas Van pasando Vamos a ser Honestos Y borrón Y borrón y cuenta nueva El Eterno Es bueno Y el perdona El perdona Entonces ahora Que estamos estudiando Los profetas Y que estamos viendo Todo lo que le sucedió A Judá El Eterno Ha permitido Que haya cantidad De videos Del holocausto Para que aprendamos La lección De lo que le puede venir Alguien que se revela Muchos fueron inocentes Si Si claro que si Hubo muchos inocentes Hubo gente Que guardaba Torah Y tu dirás Entonces El Eterno El Eterno Es injusto Bueno Y Shaul Pablo Y Kefas Y Esteban Y Jacob Santiago Que lo tiraron Del templo Entonces Hay mártires Eso hay que entenderlo También Ahora tenemos El estudio De su bendita Torah La Torah Abracemos la Torah Y vivamos en santidad